Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal. Bueno chicos, chicas, hoy vamos a hacer un maquillaje de recreación de Kawaii Doll, ¿vale? Es algo colorido como el de ayer, así que estas dos paletas las visteis ayer, pero hoy vamos a añadir estos dos colores. Ok, he estado viendo bien el maquillaje, porque la verdad tengo las imágenes guardadas hace tiempo, pues la verdad es que no. Yo no, si no tengo permiso de ellas, pues son de gente que ya les hemos hablado anteriormente, manda su consentimiento. Entonces sé que si las etiqueto no va a pasar nada, porque lo verán y demás. Bueno, chicas, yo no he preparado todavía la piel, ¿vale? No he echado primer, no he echado el corrector, acabamos de ponerlo. Yo acabo de poner el tono light beige, ¿vale? Para que se pueda ver, ¿vale? Y me voy a echar de primer, chicas, el que andamos gastando. He sacado hoy los polvos de Chiclan, los dúos, no he sacado el de color. Hoy quiero iluminar el rostro, un poquito, ¿vale? Ya llevo la carita hidratadita y todo lo demás. Y me levanté de este fin de semana, pues sigo igual hoy. Así que hoy nos veremos también en directito a las 8. Nada, chicas, pues este maquillaje va un poquito cargadito, ¿vale? Creo que lleva un toquecito de rojo, lo que pasa es que no he sacado la paleta. Porque este toquecito rojo lo lleva muy sutil, pero lo voy a sacar por si acaso, ¿vale? Por si acaso. Entonces, de momento este maquillaje lleva un amarillo y un naranja en la zona de ojitos, ¿vale? Y como siempre, chicas, me gusta, me gusta, me gusta tener que intentar de quitar todo lo que se pueda de los perpaditos, ¿vale? Así que hoy vamos a hacer igual que ayer, vamos a utilizar este, ¿vale? Hoy el de transición es este. No quiero depositar tanto color porque se va a ver muy, muy, muy drásticamente chillón, ¿vale? Ya sabemos cómo es este amarillo. Yo debería de haber puesto la cinta y no lo he hecho, ¿vale? Perdonadme, pero ha sido un paso que me he pasado. Y ya sabéis que sin la cintita, pues no me gusta a mí hacer... Es lanzarme mucho a la piscina sin... De hacer una recreación si no utilizo las banditas de papel. Porque si no, no me veo bien. Entonces yo quiero, pues, intentar de que hace posible... Llevármelo todo para atrás. Vale. Lo máximo posible que me deje llevármelo hacia atrás. Y siempre quitando los excesos de producto. Y seguiremos, pues, con este ladito. Siempre igual, repasemos que no haya nada. Sabéis que no me gusta sellar el corrector porque quiero que se pigmente el color del mismo tono que viene en la paleta. Vale. Pero es que está chulísimo, chicas. Está muy bonito este maquillaje. Que hoy se va a ver un poquito igual que cargadito de ayer. Sí, pero es que va a quedar eso, bonito. Va a quedar ese toque bonito. No va a ser un color muy cargado. ¿Vale? Entonces, pues... Es como que va a estar ahí los tonos, van a estar ahí los colores. Pero no se va a escatimar. No vamos a escatimar, ¿vale? Digamos así que no vamos a escatimar en la cosa de... Le está perdiendo los tonos. ¿Vale? Lo bueno es que si pasamos con el toquecito de amarillo que queda, en donde está la rayita de la separación del naranja, vamos a degradar un poquito el naranja para que no se pierda el amarillo. ¿Vale? Pero... Porque tampoco... Ya sabéis que no me gusta a mí... Sobrecargar de productos. Al no ser que sea necesario. Y ella, en este maquillaje, utilizó una paleta de quintetos de la marca, creo que de Bisú. Yo me gustaría tanto... Conseguí la marca de Bisú acá, en España, pero es bastante complicadito. Clicadito. ¡Wow! ¿Vale? Chicas, no me he hecho todavía las cejitas, ¿vale? Ya hemos puesto dos y seguimos con esta paleta, chicas, pero porque este maquillaje lleva mucho el naranja y el amarillito, ¿vale? Entonces, pues... ¿Sabéis que intento de...? De ir podiendo hacerle, pues, lo... Lo máximamente parecido posible. Cuando es una recreación, intento de no salirme de la imagen, ¿vale? Entonces, quiero ver, porque hay aquí, en la parte de aquí atrás, que se ve como una especie de tono rojo. Creo que es este, ¿vale? Creo que es como una especie de naranja más... Más oscuro. Que yo creo que parece como rojo, pero... Yo no quiero utilizar el rojo. Yo me llamo mucho la atención este, ¿vale? Porque parece rojo, pero no es rojo. Lo bueno es que no es rojo. Es como este ladrillito. Es un naranja rojizo. Y sí, chicas, se lleva muy bien aquí en la esquinita. Si lo llevamos justo ahí en la esquinita y con una brocha limpita, chicas, pues podemos hacer el punteo de la zona. Sin salirnos de la esquinita, pero es que me gusta, ¿vale? Me gusta mucho, me gusta. Voy a coger ahora la brochita de difuminar. De parpadito. Y vamos a aplicar el mismo color acá. Que hemos puesto arriba. ¿Vale? Y voy al unísono con los dos laditos, ¿vale? Porque ahora viene el amarillo. Y voy a coger la parte de aquí detrás. Para que veáis que no nos hemos salido en ningún momentito de las tonalidades, ¿vale? Así que es verdad que en este maquillaje ella se pone un delineador aquí arribita como con glitter. Es como un brillito de delineador. ¿Vale? Bueno, chicas, he sacado la paleta de glitter, ¿vale? De... Creo que esta es de Technique. Esta es de Sinovix. La Mermaid, ¿vale? La de Sirena. No sé si me cogerá o no, sin pegamentos. Porque hace mucho que no la uso. Pero yo creo... Yo creo que sí, que podríamos intentarlo. ¿Vale? Porque el corrector de donde está la sombra está todavía un poquito húmedo. Y voy con un poquito... Con una... Mmm... Brochita biselada, ¿vale? Entonces estoy viendo si puedo o no puedo con esta brochita. Si me deja o no me deja. ¿Vale? Porque quiero ir en... Lo más parecido posible a lo que yo he visto. ¿Vale? Yo sé que a mí no me va a salir igual porque yo no tengo los ojitos del mismo tamaño de ella. Ella los tiene grandísimos y enormesitos. ¿Vale? Y yo desde luego, pues, intento... Me pasa igual que con Kimochi. Tiene ojos y ojos grandísimos. Entonces intento de... De que se me pueda ver lo más asimétricamente posible pues... A lo que ella es así. ¿Vale? Yo no soy de poner mucho glitter. ¿Vale? Porque si no, yo me veo aquí como si fuera... Una bola de discoteca. Pero... Eh... Quiero intentar que se vea lo más parejitamente posible lo que ella tiene hecho. Y... Bueno, chicas. Eh... Voy a ponerme el delineador. ¿Vale? Y como tenemos la cintita de papel vamos a aprovecharla. Ahí, lo más pegadito aquí a la línea de la cintita de papel. Si el papel lo pintamos no importa. ¿Vale? No importa. Yo voy a intentar de pegarme lo más pegadito a la línea de pestañas para que se vea exactamente igual que cuando veáis la foto. ¿Vale? Y lo voy a dejar aquí porque me estoy agarrando la cinta de papel para saber dónde guiarme. ¿Vale? Me agarro un poquito la cinta de papel porque el delineador creo que se me está gastando y no... y no sé si es eso yo que no atino bien el que pinte o es que se me está gastando y no me estoy dando cuenta. ¿Vale? Bueno, chicas vamos a quitar esto ¿Vale? Para ver cómo se ve Obviamente a ella se le ve muchísimo más bonito aún no está terminado ¿Vale? Pero como yo digo siempre vamos a confiar en el proceso ¿Vale? Pues... Ya estoy guardadita de andar por acá pero aquí andamos ¿Vale? Vamos a seguir Bueno Chicas voy a poner la base el correcto y lo voy a sellar todo y ya regreso Bueno Bueno Chicas Ya he pasado el polvo translúcido y el compacto del dúo ¿Vale? Lo he puesto desde el blanco ¿Vale? Y voy a ver si ahora retiro el productito ¿Vale? No lo he dejado que se cocine mucho Como se suele decir en México no dejemos cocinar demasiado el producto para que no nos sacan las líneas de expresión ¿Vale? Ahora pues vamos a ir con la parte de la máscara de pestaña ¿Vale? Vamos a utilizar la máscara de pestaña esta y solo lo voy a poner en la parte de arriba porque hoy vamos a hacer la doble pasadita pero quiero separar primero bien la primera capita voy a dejar que esto vaya secándose y ahora vamos a ir pues por la parte de abajo ¿Vale? Chicas así que vamos a ir con dos tonos en creo que no son dos tonos lilas ni dos tonos azules creo que es uno ¿Vale? pero voy a ver si tengo por acá que creo que no pero sí que quiero ver si tengo la brochita perfecta con la que me quiero ayudar ¿Vale? esta es bastante sueltita pero la que necesito es un poquito ¿Vale? voy a coger esta que es para después difuminar y quitar un poquito el exceso del producto pero quiero esta porque la que yo quiero no está ¿Vale? en este huevo de brochas no está y para no levantarme bueno porque la que quería era un poquito más más apretadita pero estaba ensuciada ahora bueno voy a coger esta y me voy a ir pues de momento vamos a coger el moradito ¿Vale? y vamos a ir por este tono ¿Vale? y lo vamos a poner justamente aquí ¿Vale? justamente vamos a ir aquí ¿Vale? vamos a ponerlo ahí la verdad es que me gusta y vamos a irnos al otro ladito ¿Vale? vamos a hacer los dos laditos al mismo tiempo y así pues no no quitamos tiempo no perdemos tiempo ¿Vale? si fuera una como la que yo quiero que es precisor de precisión precisión muy chiquita pues creo que nos hubiera funcionado un poquito mejor que esta pero nada chicas cuando hay cuando no tenemos en un juego algo pues no pasa nada hay que buscarse lo que pueda lo que se pueda ¿Vale? y ahora vamos con el azul ¿Vale? y el azul va aquí y es este azul ¿Vale? y va hasta la mitad para juntarlo con el moradito ¿Vale? voy a coger esta que es un poquito grande me tengo que limpiar es que quiero la de precisión porque si chicas quiero la de precisión pero voy a utilizar una cosita ¿Vale? y a ver si puedo utilizar el bifásico para quitar lo que necesito si justo ¿Vale? justo para lo que me hace falta secarlo un momentito y ahora voy otra vez ¿Vale? es que me veo muy rarito ¿Vale? me veo esto muy muy raro y me lo veo muy abajo me veo esta zona muy abajo ¿Vale? bueno vamos a hacerlo así y chicas voy a coger hoy ¿Vale? con la paleta y con la con la de corrector ¿Vale? porque no debería de usarla pero bueno con la de corrector pero como está limpia y sin estrenar pues voy a coger este color ¿Vale? para la zona para iluminar ¿Vale? simplemente es para acentuar el amarillito que me he puesto delante ¿Vale? como siempre os digo la cuestión es hacer lo que te gusta ¿No? pero que quede bien y si os gusta pues ya os digo que esto va así en mi caso chicas en la foto viene un lápiz de color morado y un lápiz de color azul dentro en mi caso yo no lo tengo y yo voy a utilizar el mío clarito ¿Vale? ya sabéis que este es mi salvación porque a mí me gusta mucho y la verdad a mí se me ven los ojitos un poquito por lo menos a mí se me ven los ojitos con este lápiz más grande o por lo menos yo me lo veo más grande ¿Vale? si os veis como me pasa a mí veis que el amarillo como que se ve pero no se ve iros a la brocha de difuminar os vais de nuevo pues al amarillo y si tenéis que repasar por encima del naranja un poquitito pues a hacerlo porque si os lo habéis llevado volveremos a colocar ¿Vale? espero que el color no se pierda bueno chicas vamos con el contorno ¿Vale? me voy a ir con el bronceador este ya por lo menos lo estamos viendo del fondo y hoy chicas os aviso seguramente veréis no solo el de las 6 que es este sino que seguramente antes de las 6 veis alguno más porque me voy a con otra a trabajar ahora que estoy acá sentadita y medicada y voy a ver si consigo hacer otro maquillaje y demás y poder hacer algo un poquito más y está aquí sentada descansa después no sé lo haré después de este así que me quedaría aquí otro ratito más así que voy a ir por un ruborcito de los claritos ¿Vale? seguramente ahora cambiaré las brochas porque ya estas estarán están sucias ya más de dos días o dos días y medio no da la esponja y las beauty blender y las esponjas de sellar están puestas de ahora así que mañana se retiran ¿Vale? ¿Y qué ocurre? que hoy no he puesto ¿Vale? mucho hoy no me he puesto mucho contorno ¿Veis? cuando yo digo que un contorno no nos gusta pues pasa esto que te lo pone y a pesar de todo parece que no te has puesto nada porque no lo ves así que ahora vamos a ver si podemos poner un iluminador que voy a utilizar la sombrita que hay aquí pero bueno igualito que ayer y chicas el labial que en la foto se ve es color naranja con un toque de amarillo ¿Vale? entonces también se ve como iluminador ¿Vale? entonces vamos a hacerlo yo tengo un labial naranjita pero no sé si para esta ocasión yo creo que sí pero no tengo un perfilador naranja así que no pasa nada si yo quisiera un naranja hubiera puesto el de los ositos cariñositos pero voy a coger este del Chiclan ¿Vale? aunque este no es el naranja naranja que lleva Kawaii Doll es un poquito más tirando al color de la sombra pero vamos a ver si conseguimos el mismo color de la sombra bueno yo en mi caso voy a intentar hacer algo que hace tiempo yo ya lo hacía pero me voy a tener que ayudar con la brocha del corrector ¿Vale? para poder conseguir a lo que yo quiero llegar ¿Vale? esto sí lo he hecho yo antes ya veis como es de naranja ¿Vale? y si esperamos que se seque pues podríamos trabajarlo mejor ¿Vale? pero quiero que pigmente como las sombras no estoy haciendo mucha presión con las sombras simplemente colocando lo mínimo para crear el efecto de la misma sombra ¿Vale? que ocurre es que como no tengo delineador tengo que intentar llevarlo hasta la parte del filito para que me daba ese efecto ¿Vale? y ahora sí chicas ahora vamos con la sombra amarilla ¿Vale? que es lo que a ella yo le veo que queda súper bonito primero es un mate ¿Vale? hay que ir limpiando la brocha ¿Vale? y voy a ir pues por el color este que es satinadito ¿Vale? y como mucho no se va a apreciar el amarillo pues ahora sí chicas voy a coger este ¿Vale? de los ositos cariñositos y le vamos a dar el efecto glow ¿Vale? yo siempre limpio la brochita ¿Vale? porque no quiero que se manche de los labiales o de lo que pongamos intento siempre mantenerla lo más limpita posible antes de volverlo a meter aquí en el producto antes de colocármelo ahí ahí ¿Vale? chicas y vamos con el spray fijador porque la verdad es que es una pasada este maquillaje es muy arriesgado ¿Vale? pero es que estaba yo queriendo algo así ¿Vale? voy a utilizar el spray fijador y nada chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que cualquier cosita duda pregunta consulta lo que queráis que hagamos en el canal me lo dejáis en comentarios ya sabéis que queréis que hagamos algo de alguna youtube que sigáis o algo pedirle permiso de cogerle las fotos si es de algún maquillaje o alguna cosita y la podemos recrear ¿Vale? y yo sin permiso pues no lo suelo hacer ya sabéis que también os invito a que me sigáis por mis redes sociales porque ando un poquito más activa con facebook ¿Vale? y ya sabéis que también os invito a que me sigáis y os suscribáis al canal activáis la campanita y todas las notificaciones para que sepáis cuando hay un vídeo nuevo ah y os quiero contar un poquito si vamos a estar un poquito más aquí en casa voy a intentar ir subiendo unos vídeos un poco más cortitos ¿Vale? con musiquitas de fondo y demás ¿Vale? así que estar pendientes porque esos vídeos nos van a ir programados para que cuando los queráis ver pues si os gusta me lo dejáis por ahí también por comentarios nos vemos en un próximo vídeo ¡Chaito!